¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y bueno, a ver que tal nos va, vale, comenzamos a hacer una sala XL, eso puede ser bastante favorable para nosotros realmente Y bueno, que cosas hay que hablar del Blue Baby, bueno, el Blue Baby tiene como facultad principal el hecho de que no tiene bombas, sus bombas son cacas Pero no es el único tipo de bomba que tiene, tiene muchos otros tipos y bueno, hay que saber jugar con él básicamente En la medida de lo posible intentar no depender de las bombas porque nos puede ir mal Pero bueno muchachos, como siempre, les deseo a todos un maravilloso y excelente día, tarde o noche, se ingieren alimento, buen provechito y se están teniendo mal días Espero sacarles una sonrisita, ¿vale? Una cosa que es bastante interesante es que el Candelabro de Pascal va a solucionar el problema más frecuente con lo que sería el Blue Baby, que son sus lágrimas Él empieza con unas lágrimas muy muy bajas, empieza creo que son con 2.0 de lágrimas, cosa que es bastante devastadora Vale, aquí ya conseguimos nuestra primera caquita y hasta el momento hemos conseguido puras cacas malas, ¿no? Las cacas favorables o las mejores en el caso del Blue Baby, en mi consideración serían la caquilla de bombas, la caquilla negra, la caquilla sagrada y bueno, muchas otras más A ver, una cosa muy buena es que tenemos el Mons Week, el Mons Week nos va a brindar un daño auxiliar bastante interesante Aquí hemos conseguido bastantes caquitas interesantes y ya tenemos una bomba, ¿no? Mezclar la... hay diferentes sinergias de cacas Por ejemplo, si la diarreica se mezcla con cualquier tipo de caca, puede dar un boost bastante interesante La venenosa, si se mezcla con la de fuego va a proporcionar una explosión Me voy a guardar la diarreica A ver, las cacas petrificadas son más como un muro, ¿eh? Vale, ahí no hay ninguna... desafortunadamente no hay ninguna sala secreta, pensé que iba a estar ahí También tenemos caca torreta, que las cacas torretas básicamente se transforman en lo que sería escupidores de moscas A ver, hago esto... ¡Uy! ¡Uy no! ¡Uy no! ¡Uy no! ¡No! ¡No! ¡Mi candelabra de pascal! ¡No! 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 Al final sí lo perdí, pensé que no lo iba a perder Oye, esta sala es muy injusta, ¿eh? Esa sala es demasiado injusta, no me gusta Vale, vamos a ir al primer jefe, solo porque sí Vale, aquí tenemos el primer efecto de la diarreica Venga, vaya Vale, oye, de hecho ahora que tenemos... Tenemos el tema de las tijeritas de estas salvadoras Tenemos una forma muy interesante de burlar las cosas de ese bicho, ¿eh? Vale, me voy a guardar una bomba, por cierto ¡Qué montón de bombas estamos generando, tío! ¿Qué cosa tan interesante haber conseguido este trinket, no? A ver, matenlo, matenlo, matenlo ¡Ay, me hizo daño al final, cabrón! Vale, al menos conseguimos sin todo Sin todo no está para nada mal, muchachos Por fin conseguimos algo de daño Vamos a investigar un poco más antes que cualquier cosa Tengo la impresión de que la sala secreta No voy a saber dónde está, ¿eh? Uy, esto sí me interesa Venga Oye, ¿cómo fallé? ¿En serio de esos? Una runa negra, ¿eh? La runa negra no está mal, ¿eh? La runa negra no está para nada mal Pero bueno, no hay que preocuparse Tenemos aún bastantes caquitas en la sala del jefe Así que podemos conseguir más bombas Eso es lo de menos, ¿eh? No sé por qué me da la impresión a mí de que... A ver, voy a utilizar esto Vale, dejamos esto Utilizamos esto No había sala secreta ahí Qué curioso, ¿eh? Tenía la impresión de que sí podría haber, ¿eh? A ver, esta sala es sumamente incómoda para mí Como bien saben, yo detesto a los bichos de carne estos Además, si son campeones, aún más razón para odiarlos A ver, con cuidado Vale, perfecto Gracias, mis mosquitas hermosas Conseguimos más lágrimas Y 1.08 entre todo, ¿eh? Qué cantidad tan considerablemente alta Qué buena, ¿eh? Me agrada, me agrada, me agrada Vale, ¿qué tenemos por acá arriba? ¡Enemigos! Obviamente Vale, puede que aquí tengamos una bomba A ver Perdón, ¿una sala secreta? Exactamente Buenísima ¡Uh! Corazón eterno Vale, en esta partida, gente Me voy a intentar ir a por lo que serían las... Cabro Uy, cuidado Vale Me voy a intentar ir a por lo que serían las salas de Stanley, ¿eh? Eh, perdón Las salas del ángel No quiero perder mucha vida con un personaje como este Galle verde bastante incómodo Vale, ya conseguimos la sala secreta Eso me alegra El problema sería conseguir el resto de salas A ver Disparo una caca normal ¡Uh! Esta caca es muy buena para esta situación Ahí está Perfecto Perfecto ¿Por qué era muy buena Lonchi? Bueno, es una caca negra Hace daño AOA O sea, daño en masas Eh... A ver, ¿qué tenemos acá? Acá ¡Uh! ¡Quatchot! ¡Oh! ¡Qué buenos inicios, eh! Tener Quatchot con lo que sería Monswick, Sintoy y el Candelabro de Pascal Me parece un inicio bastante decente A ver, vamos a seguir investigando un poco Echa para allá Uy, ese nota que tiene, eso está bastante interesante ¿Esto pinta a sala súper secreta? Así era ¿Qué desafortuna no tener Darbombi, eh? Tener Darbombi sería una cosa bastante impresionante ahora mismo Pero no me quedo, eh Vale, aquí tenemos la tienda Casi que pude haber conseguido algo Vale, lo bueno es que teniendo el Candelabro de Pascal Quacho Tiene una cantidad bastante elevada de lágrimas Humble y Bandoling Vale, genial Humble y Bandoling es algo muy muy bueno No sé Bueno, yo le digo Humble y Bandoling muchachos Porque aquí como tal se lee Pero ustedes en España Además, más que todos los suscriptores españoles Me dicen que le dicen 1 plus 1 O sea, what the fuck O sea, sí, eso es lo que dice la descripción del ítem Pero más allá no le veo mucho sentido A ver, vámonos a la izquierda Una cosa muy importante de haber conseguido esa LXL, chicos Es que vamos a tener la posibilidad De tener una probabilidad aumentada del ángel En la siguiente sala Lo cual es bastante, bastante increíble, eh Vale, entramos acá Me llevaré unas cuantas caquitas Adiós Bueno, el veneno ha sido bastante productivo ¡Venga! ¡Qué buena! Tenemos el pulmón del monstruo El cual no soy fanático del todo Me gustaría entrar acá solamente por revisar Si sale un Dark Bombi Y me gustaría tenerlo Pero solo por echar un vistacito Pues nada Dar Bombi sería una solución bastante ejemplar A nuestros problemas ahora mismo Lástima que no ha tocado A ver Vale, voy a eliminar la rotación de cacas Eh, cacas malas Vale, vale, vale Vale Quiero, quiero tener cacas buenas Como las bombas Por ejemplo Estas que vienen acá Son muy, muy buena rotación Tenemos una rotación bastante increíble Me voy a quedar con esa Y vale Nos vamos a la siguiente sala, muchachos Eh, bueno Vamos a investigar la sala maldita Vale, ya terminamos todo Tenemos tres corazones de nuevo Aunque despertamos el corazón que tenemos actualmente Probablemente y ojalá tengamos sala del ángel Y bueno, a ver qué pasa, ¿no? Puede que la sala maldita nos toque algo muy interesante Y tens nuevos Me encantaría que me tocara algo como la cabeza del cabra Lo que sería el candelabro negro O alguna cosa así O al menos corazones de alma Ahí está Vale, salió bien Conseguimos un corazón de alma extra No lo veo para nada mal Vale, con esto nos vamos al alpad, ¿vale? Yo creo que lo primero como de costumbre Ya en los desbloqueos que hemos llevado hasta el momento Va a ser ir siempre al alpad primero Y ya luego nos preocupamos del tema de otras cosas Como lo que sería dotma O, bueno, lo que sea Vale, nos fuimos, chicos Me gusta la rotación, ¿eh? Tenemos tres bombas fuego Una bomba trasero Una caca negra Una caca venenosa Es una rotación muy interesante, ¿eh? Vale A ver Prioridad es ahora Conseguir un poquito Un poquito de daño Ya tenemos la velocidad de lágrimas Y el quadshot más increíble de la vida Ahora lo ideal sería conseguir un poco más de daño, ¿no? Espero que no sea tan difícil, ¿eh? No creo que lo sea, de hecho Pero... Pero aún así A veces el juego se pone bastante caprichoso Uy, 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 uy No quiero perder el candelabro de Pascal Esto sería bastante devastador, ¿eh? ¿Por qué launch? Bueno, porque Que con quadshot tendremos las pobres lágrimas de la vida A ver ¡Ay, ay, ay, ay! Eso vino muy cerca ¡Ja! ¡Uh! Me asustó, ¿eh? ¿Cómo me ha asustado? A ver Y una cosa que es muy importante con este bebé Es la caca petrificada Y pues nunca nos toca, ¿eh? Vale, vamos a entrar acá Y utilicemos el daño AOA Ahí va Vale, ha servido un poquito Supongo Mató al menos los más molestos Vale, perfecto, gente Yo creo que voy a utilizar una bomba trasera acá Carroje invertido Entonces es invisible durante 10 segundos Eso podría ser muy interesante, ¿eh? El carroje invertido sin duda puede ser muy interesante Pero no lo voy a utilizar aún Vale Tenemos muchas cacas flameantes, ¿eh? Creo que sé dónde puede estar la sala secreta Creo O sea, creer no es asegurar A ver Vamos a intentarlo Voy a estar en dos lugares potenciales El primero es... ¿El primero es dónde, tío? No, ya no hay ningún lugar potencial Vale Bueno, sí, sí, sí hay lugares potenciales Pero no importan ahora Menos mal tenemos bastante rango Gracias a que nos han tocado sin toil en la primera sala Tener rango es muy importante para enemigos disparadores como esos, ¿eh? Vale, entramos en la sala dorada a ver qué tenemos La caca ¡Oh! 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 Pero que tío, ¿qué me cuentas? ¿Qué me cuentas? ¿Qué me cuentas con ese maltrato emocional que acabaste de hacer ahí? Bueno, no importa Bueno, no importa Hasta nos puede llegar a ayudar en algún momento Vale, escalón Vamos a utilizar esto acá Esto acá ¡Oh! Saliste por el lugar más inesperado posible, tío Venga No puede ser Te odio Ah, bueno Con este trinket no me hace nada de este bicho O sea, este coso No puede ser, tío ¿Cómo puedo ser tan inútil? Odio este jefe Detesto a este jefe con todo mi corazón, tío Lo detesto Ojalá no existiera nunca Ojalá dejara de existir para toda la vida Me parece el jefe más innecesariamente complicado la vida Vale, ojo de vidrio Vale, tenemos una rotación un poco maluca Lo bueno es que no me había dado cuenta que tenemos una sinergia bastante interesante Con lo que serían las tijeritas A ver Vale, supongo que esto está un poquito mejor que lo que teníamos antes A ver En sí, en sí está bastante asqueroso el tema Vamos a transformarnos desde ya Bueno Creo que no es buena idea haberlo hecho, pero Al menos puedo hacer cosas, ¿no? Bueno, con esto Con esto podría matar al escalion, ¿eh? Sí, vamos a llevárnoslo A ver si lo matamos luego Vamos a matarlo porque no me voy a quedar con las ganas A ver La sala secreta definitivamente ha de estar acá Las estrellas y los enamorados No me sirve Vale, yo juraba que estaba Que ya no iba a haber más Más altibajos Corazones, corazones Nah Perdimos el hueso de corazón más bien Justo a una sala A ver Ay, qué asco Bueno, no pasa nada No pasa nada Vamos a entrar en la tienda Tengo un poco de curiosidad A ver qué podemos conseguir allá No sé qué es la primogenitura Este bicho Bueno, eso ahora lo recuperamos Freestock La biblia Bueno, la biblia sería interesante Para matar instantáneamente A mamá, muchachos Pero más allá No le veo un uso Un uso reglamentario Eso casi me pincho, tío Vale Bueno, mi querido Blue Baby Me gustaría tener un generador de vida contigo Eso sí es cierto Una biblia satánica Una biblia de revelaciones Bueno, el libro de revelaciones No es una biblia como tal Sería bastante interesante Indeed A ver, vámonos de acá Oye, ¿no nos ha tocado la holy shit? Uh, dinero Vale, con eso podríamos comprar la biblia Si sí lo deseáramos Pero la pregunta es ¿Yo deseo eso? A decir verdad no, ¿eh? O sea, la biblia sí está bien Y todo lo que quieras, pero Podemos comprar cosas más interesantes, muchachos Vale, me voy a regresar Las bombas son llaves ¡Qué asco de píldora! Me acabo de joder completamente Esa píldora, tío Me acabo de joder completamente Esa estúpida píldora Obviamente nosotros no tenemos bombas Nunca vamos a tener bombas Siempre van a estar en cero Me quitaron todas mis llaves Es que asco Me acabo de joder a niveles Que no son niveles normales Vale, esto es lo que quería llevarme El carruaje este ¿Qué demonios, tío? ¿Dónde está mi runa negra? Ajá ¿La dejé en la sala alterna? No lo sé Pero ya regresaré Vale ¡Tan! Rápido Perfecto Genial, gente A ver, esto puede parecer algo demorado ahora Pero realmente es completamente necesario Para poder llegar a tener un poder lo suficientemente bueno para ganar Porque la verdad es que estamos bastante flojillos Estamos y estaremos bastante flojillos si no nos ponemos las pilas Además de que no nos ha tocado sal y Stanley aquí Bastante decepcionante, la verdad Ah, vale Aquí está la runa negra Me alegro de haberlo dejado acá Vale, aquí salieron enemigos Adiós Una runa de petro Uh, la la Bueno, hay dos ítems en la tienda Podría utilizarlo en la tienda, ciertamente Creo que podremos utilizarlo en la tienda, eh A decir, ¿verdad? Creo que ese sería el mejor lugar posible Actualmente, ¿no? Hueso pulido Posibilidad de generar un hueso amistoso al limpiar la habitación No me interesa Yo lo que quisiera realmente son llaves, eh He sufrido bastante porque perdí bastantes llaves A ver, tenemos un cofre acá Sin nada interesante además Mente, sucia también sería bastante increíble conseguirla, eh Ay, en serio Bueno, no pasa nada Las bombas son llaves La mejor píldora de la vida Bueno, un Lucky Penny Algo es algo Vale, vámonos al jefe, gente Pero Lonchi, no había dicho que Vámonos al jefe Ahora Tío, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? Rápido, rápido Sal, 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 sal Pero venga a mí, venga a mí Eso, 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 eso Vale, decimos mucha pupa, ¿eh? Adiós Vale, y segunda jeringuilla, perfecto Nos hacía falta de más velocidad Está increíble, gente, ha salido bastante, bastante bien, ¿eh? Me alegro de mi decisión Vale, entonces, hay varias cosas que hacer acá, ¿eh? Primero que nada nos vamos a llevar la Pedro Pero... La verdad no sé yo No sé yo, no sé tú Si vale la pena lo que voy a hacer A ver De valer, valer la pena, puede que lo haga ¡Lonchi! ¡Demente! A ver Vámonos Vale la pena Vale mucho la pena A ver, ¿qué tenemos acá? El Fenipack No, aquí se ha salido mal la estrategia Al menos me llevaré las dos cosas estas Regresaré Ay, que me aperece que el fuego El fuego este no haya salido tan lejos del espejo hoy, ¿eh? ¿Por qué haces eso, Lonchi? Bueno, voy a buscar mi runa negra Abriré el cofre dorado Y pues ya veremos qué ocurre, ¿no? La sala súper secreta no tengo la más remota Y donde puede estar Hay muchos lugares potenciales en los que podría estar, ¿eh? No me quiero atrever a buscarlo Aunque tenemos bombas de sobra, se podría decir Vale, hemos trabajado bastante aquí realmente, ¿eh? Esta sala nos ha brindado mucho trabajo El cofre está arriba La carta de la emperatriz Hombre, me gustaría realmente Pero no quiero volver a tener que regresar aquí, ¿sabes? Vale Ya con la runa negra encima, gente Para el peor de los casos Nos largamos A darle a el desafío sangriento A ver, ¿quién está aquí? El aumento realmente ha salido bastante decente A ver, hago esto para agilizar las cosas Vale No puede ser, tío Te odio, te odio ¿Por qué estoy todavía con el...? ¿Por qué estaba todavía con la transformación esta Si me había salido del espejo? No he dado cuenta What the fuck Gusano de las narices A ver, vamos a darle un último intento Joder, macho Tenemos un inicio bastante increíble ¿Qué ha pasado? Bueno Yo creo que todo se empezó a ir al truño Cuando nos tocó O nos tocó esa píldora bastante asquerosa Crash de Sky Bueno, Crash de Sky no está mal A ver, ¿qué tenemos acá? De más de nada Tío, no era eso Tío, 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 tío A ver Vale Ok, una miércoles A ver Vamos Puedo ver por siempre Uh, eso es muy interesante Bueno, me fastidia Porque la partida anterior tenía bastante potencial Pero no me fijé Bueno, técnicamente igual hubiéramos muerto ¿Por qué lonchi? Bueno, porque fueron dos golpes que recibimos Y tenemos un corazón de alma Así que técnicamente sí vamos a seguir recibiendo dos golpes Vale Ítens de la caquilla Adiós Y adiós Vale, ya tenemos acá ¡A la madre! ¿Qué fue eso? No lo sé Pero me ha fastidiado Me ha dado un poquito Un poquito de ¡Wow! Increíble cofre Así es como debería ser todo Ahí Vale Uh Justicia Ok, ok, ok Cuerzones negros Y ahora A ver Que sala Súper secreta Más Más Charming Esta, eh Vale No quería hacer esto, tío No quería hacer esto Asco de salas Tío Asco Vale Venga Este daño Once llaves Bueno Falta de llaves De la sala pasada Por mi error Bueno Son tener Once llaves Desde ya, eh Yo creo que no Nos vamos a ir al alpate Enseguida Muchachos Creo que es muy complejo Para Para procesarlo Enseguida Pero ¿Qué pasó? ¿Qué? What the fuck? No te lo creo Es que no te lo creo, tío No te creo nada No madres No manches Muérete ya Y un saco de píldoras ¿Sabes qué? Esa partida No me ha agradado nada Puedo ver por siempre, tío Tenés que llevar para la siguiente sala Vale Vamos a hacer un reinicio rápido No, porque esa partida Me ha parecido bastante asquerosa En muchos aspectos Pero vamos Es que es hasta ofensivo A ver Explótense Ahí está Hay cosas que me parecen ofensivas En este mundo Y luego está Luego está El Dente Blue Baby, eh Dente Blue Baby No ha sido de mis favoritos En el pasado Si me gustaba Pero siento que ahora Me desagrada De manera increíble Creo que es parte de madurar Entender que algo No es lo suficientemente cool Para perdonarle todo Por ejemplo Este personaje Con unas lágrimas Tan asquerosamente bajas Tiene estadísticas bajas Tiene todo Todo en su contra, tío Es para ser un personaje Hecho para fastidiar Puedo ver por siempre Vale La llave de papá Epa Eso está muy bien La llave de papá Está bastante interesante ¡Opa! Ok, ok, ok Estamos hablando de mucho dinero ahora Vale Moneda confitada Me voy a guardar el triple La triple bomba esa Obviamente Me llevaré esas 10 monedas Necesitamos bombas, eh Vale Pondré una torreta acá Pondré esto acá Y me iré para acá Antes de que me explote todo en la cara Vale ¿Qué tenemos acá? Perfecto Suficiente dinero Para poder irnos A la tienda Nos llevamos las 3 moscas Otra vez necesito Vale Tenemos una caca No puede ser, tío Uy, pensé que me iba a dar Pensé que me iba a dar Pensé que me iba a dar Por mil veces, eh Vale Aún más dinero Ok, ok, ok ¿Qué es esto? Pongamos esto acá Y ponemos eso acá Una píldora ¿Eres mago? No, no soy mago Si fuera mago No Eliminaría de la existencia Al blue baby Vale Pero el carruaje Por otro lado Puede servirnos, eh Indiscutiblemente Nos puede servir bastante A ver Que me salga una caca Una mosca flameante Desde ya Me parece bastante injusto Más que todo Con nuestras estadísticas Tan deprimentes Y con Arju Wizard, eh Qué fastidio Vale Oye ¿Cuánto tiempo me dura El Arju Wizard? Ahora Si va a fumar Si yo voy a fumar Es una cosa Increíble A ver Vamos a hacer esto Vale ¿En serio no hay el? A ver Vamos a dejar que este chiquitín Lance rocas Quiero que lances A ver No quiero que lances esta Quiero que lances esta de acá, tío Aquí, aquí, aquí Vente para acá Lanza Lanza Desbloqueame El cofre de plata Desbloqueame El cofre de plata Chiquitín El cofre de plata El cofre de plata Ese, ese No, ahí casi Te equivocaste por una, tío Ven, ven, ven Chiquitín Para acá Ven, 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 ven Ese No, el cofre de plata Ay, pero Me está fastidiando, eh Ven, el de aquí El de aquí El de aquí Marabón Izquierda, izquierda Pero ¿para dónde te vas? A ver Ahí lo tienes Ahí lo tienes Ahí lo tienes Pero ¿por qué vas por el de más arriba? Mira Este es el que quiero que tomes Este, este Cabrón Ve para allá Ay, no mames Eres un Voy a tener que esperar Ay, me hiciste ese daño además Hijo de tu madre Ya no me Ya me da igual todo Que si, auroros Ni que nada A ver A ver Ya, ya Esto es un chiste Ya esto es un chiste Y de muy mal gusto además Vale Y qué asco de tienda Tío Ay Ay Ay, 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 ay A ver Mata esto Aprovechamos el carruaje Vale Conseguimos algo de daño al menos Y nos vamos al pacto normal, eh Qué asco Qué asco Qué asco Qué asco Qué asco Qué asco Vale Me gustaría Sincera Y intrínsecamente Conseguir lágrimas La primera partida Tío Tuvo todo lo bueno Y ahora Porque tengo todo lo malo Es que es como Son hechos paralelos Adiós a uno Vale Se mueren todos esos Me guardo la diarrea Hecho eso para allá Pongo eso allá Pongo eso allá No, tío No tiene sentido hacer eso Vale Al menos un corazón de alma Algo es algo ¿Qué tenemos acá? Una mosca perdida Supongo Bueno, la mosca perdida Está muy bien De hecho Estoy quejándome, tío La mosca perdida Es bastante interesante Hay muchos aspectos además Vale Quitamos cacas Quitamos cacas Puras cacas De las malas Oh Entonces está hacia el otro lado La sala secreta Qué mala suerte A ver Todos siguen La mosquita esta Qué buena Qué buena suerte La mosquita La mosquita perdida Es realmente Muy, muy buen ítem Es bastante Menospreciada Por gente Como por ejemplo Por mí Vale Al menos conseguimos El Chewbafomet Y está funcionando De manera bastante decente A ver ¿Sala secreta acá? No Curioso Están saliendo Me están saliendo Las peores tiendas De la vida Eso no Eso no No es negable Obviamente está pasando La sala secreta va a estar ahí ¿Qué me cuentas? Vale Lucky Penny Más dinero Ok, ok Vale Necesito Yo que El Duque de las Moscas Se vaya en dirección A la mosca perdida Eso, 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 eso Eso, eso, eso Eso, eso, eso Eso, eso, eso Hazte daño Con la mosca Bien perdidita Hazte mucho daño Con la mosca perdidita Hazte mucho, mucho daño Con la mosca perdidita Vale La mosca perdida Está haciendo de las suyas A ver, tío No quería hacer esto Pero me está fastidiando Vale Vale Guau Qué cosa tan demorada A ver qué tenemos acá Vale 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 Lo sabía también Opa ¿Qué es esto? Bueno, independientemente De la situación Acá podemos sacar Mucho profit Vale Pues sí No fue tanto como creí Pero sí estuvo bien Supongo A ver ¿Qué tenemos en la sala secreta? Inner Child El Inner Child Nos puede ayudar bastante Necesitamos encontrar Una bomba Estamos en rotación De tres cacas A conseguir una bomba Vale Me alegra Me alegra haber conseguido Incubus y lo otro La verdad es que Es bastante interesante Y bastante bueno Quisiera entrar En la sala maldita Esa también Pero sería un suicidio Básicamente ahora Vale El Siete Seguidos También está haciendo Un trabajo excelente Y seguimos Sin encontrar Caquita Me va a tocar Regresarme Hasta allá debajo Hasta la tienda Pero bueno Tengo un poco más De esperanzas ahora Con la partida Por fin me ha tocado Algo bueno Algo decente Creo que digo Pues no es una caquilla A ver Buen madre Tío Ay En serio No va a poder conseguir El Inner Child Porque el juego Le sopla las narices No darme Unas cacas Cuando en la anterior partida Me sobraban Las cacas Hasta para regalar Bueno 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 El juego es así El juego tiene lo suyo Tiene lo suyo Para fastidiar ¿Verdad? Vale Tenemos que hacer Desafío sangriento Para empezar Un Jeje Un labial lleno de caca Adiós Vale Vamos a llevarlo Igual podemos salirnos gratis Venga Chao Algo de rango No está mal Nunca está mal el rango La verdad Vale Apenita Vamos a llegar A conseguir una Vamos a llegar A conseguir una recompensa Decente En nuestra rotación De cacas Vale Tenemos de nuevo Abierto el tema este A ver Acá no hay sala secreta Estoy viendo a ver Si conseguimos una sala secreta De mera casualidad Vale Perfecto Abrimos el cofre Llave Me agrada estar consiguiendo llaves ¿Eh? Conseguir llaves No está para nada mal Maldito Hijo de tu madre Y su doble sprinter Aquí tampoco está Vale Aquí tenemos tienda Y tenemos varias cositas Mandíbula Y Corazón vacío Bueno El corazón vacío No me sirve de nada Pero me alegro Haber conseguido por lo menos Por llevar algo Supongo El reloj roto Aunque me puede salir Bastante contraproducente La decisión luego Vale Vale A ver Voy a probar Lo de la sala secreta Aquí en la sala Esta enorme Sigue sin haber nada Que loco Voy a dejar el gas acá Vale Aquí estaba el final Justo lo sospechaba Me guardo una bomba Muestra explosiva Gracias Lost flight Gracias también A ver Que tenemos acá Otra vez este jefe Tío Pero por cuántas veces Cuántas veces vas a salir Y vas a existir tú Se bullo Se congeló Hola Adiós Vale Sin todo Sin todo Vale Ya tenemos acceso A las minas No está del todo mal Vamos a buscar Nuestro pedazo de llave Estoy bastante preocupado Por el prospecto De la partida Estamos muy 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 mal En vida Demasiado A ver Me guardo esto Tenemos una holy Uff Para variar Vale ¿Qué tenemos acá? Tarjeta del mundo Para la siguiente sala Interesante A ver ¿Dónde demonios está el fueguito Blanco Una de mis molestias Principales Siempre Aquí está A ver ¿Qué tenemos acá? Por cierto Vale El espejo El espejo No recuerdo Donde estaba Ah vale Está aquí mismo Genial Fantástico Increíble Maravilloso Vale Yo creo que lo único Que voy a hacer Será buscar Va a ser buscar El tema este Muchachos De la llave No voy a pelear Contra el jefe Sería un suicidio Sería un suicidio Que no estoy dispuesto A correr ahora mismo Vale Genial Vale Esta es la sala Ahora Genial 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 Cofre Mucho dinero Espero yo conseguir Una tienda En la cual Utilizar tanto dinero Porque no me está No me está sirviendo De nada Vale Nos vamos gente A ver En esta sala Había una máquina De cambios No No había una máquina De cambios Vale Tenemos una Holy Poop Que hace una sinergia Bastante interesante Con la diarrea O el chorrillo Que hace después Porque todo Todo adquiere La particularidad Del Holy Poop Eso está bastante interesante Vale gente Nos vamos a la siguiente Sala De inmediato Tengo Tengo fe Tengo fe Tengo fe En que podemos ganar Solamente es cuestión De conseguir una pieza Clave Que defina toda la partida Así como nos pasó Con el Tainte Judas Que hasta que nos salió Polifemo Creo que fue en Geena Fue que no teníamos Esperanza de ganar Así que Vamos a tener Un poquito de fe Igualmente Lo peor que puede pasar Es perder Y eso ya lo hacemos Bastante Así que No hay que preocuparse Vale 15 minutos Ni de chiste Llego a una zona Una de estas A ver Calla acá Ok Una llave recargada Utilizamos la tarjeta Del mundo Píldoras Menos suerte Limónada party Menos velocidad Ok Trátame Trátame peor Tu juego Tienes el derecho A hacer lo que te dé la gana A ver A ver Solamente por Por dos monedas ¿Tú crees que yo voy a pelear? Tío Tampoco te pases Te pases de listo A ver Me guardo las Holy Pup No puede ser tío Que idiota soy ¿Qué demonios estoy haciendo? Yo soy más Soy un imbécil A veces Me sorprendo A mí mismo Yo me sorprendo A niveles Que no son Ni medio normales Vale Perfecto Muchachos Vámonos a la sala Abrada A ver Que conseguimos Obviamente la pausa No Dios santo Pero Lonchi Juega bien Oh El alma Que buen momento Para aparecer tío El alma El alma Menos velocidad Claro que no Encontré píldoras Y me las comí No Que buen momento Para que apareciera el alma Menos mal Tenemos la invulnerabilidad Del sello Bafomed Eso está jugando Un factor clave Ahora En nuestra En nuestra victoria Vale Más cacas Para adentro Cinco monedas más Vale Starter pack Me parece bien Tenemos Tenemos el pie Mamá pisa Durante un minuto Y tenemos esto A ver Que nos toca Protosis Bueno Estoy un poco desesperado Así que si me sirve Pegar a quemarropa Va a ser mi nuevo estilo A ver Que es lo que dice Protosis La lágrima Era menos daño Mientras la de más distancia Corroga 300% Año Si pega a quemarropa O sea que hacemos 18 de daño En quemarropa Interesante Vale A ver No me sirve nada de esto No me sirve nada de esto Nada de esto Solamente estoy haciendo esto Por rotar cacas Muchachos Tenemos dos bombas En rotación ahora Eso es bastante interesante Genial Un mago No me he dado cuenta Que teníamos Ah Porque las píldoras Se transformaron Las píldoras Ahora se transformaron En tarjetas Claro Tiene sentido Me tienta todo ese dinero La verdad No puedo decir que no Porque estaría mintiendo Vale Esa es la super secreta Gratis Ay, ay, ay ¿Y esto? ¿Y esto, tío? Rune shard Rune shard Rune shard Rune shard Rune shard Ninguna me ha servido Como yo esperaba Vale Me fuera guardado La bomba Antes de hacer eso Escalion A ver Vamos a darle a quemarropa A ver si conseguimos algo Vale Cuidado 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 Se murió Perfecto ¿Quién quedó? Ah, vale Esta cosa Marbles No me interesa A ver Voy a guardarme esto Para conseguir otra Mega O sea, sí Mega nos cargaría Pero No podemos llevárnoslo Desafortunadamente Vale Nos vamos a la siguiente sala Mega nos cargaría bastante Aunque soy más fanático Del Mega Moshi El Mega Moshi Nos ha dado las victorias Que se vean imposibles Salta antes de que se te vaya El sello Bafume Bueno, no importa Vale Genial, gente Lo bueno es que tenemos Bastante bombas en rotaciones Tenemos Tenemos buena cosa Vale A ver Entremos en la sala De desafío sangriento Chupete Me llama la atención Mucho de más Adiós 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 No sé que lo ralentizó Ah, una de las moscas Del bicho este Genial Ahí, el de las El de los abrazos Vale Ahí saltó Se murió Vale No estuvo tan mal Ahí Conseguimos un ítem Bastante bueno Vale Dios Estaba viendo si conseguimos La sala secreta Parece que no está aquí No importa Me da la impresión De que va a estar acá Y si no Acá Acá No Tío Pero what the What Tampoco Bueno Estas salas secretas Últimamente Están incontrables No sé si la palabra existe Vale Al menos Seguimos con dos bombas En rotación Algo es algo Bueno Nos acaba de salvar ahí Como Dios manda el alma Gracias alma Por ser tan almoso Vale Tenemos 18 llaves Tenemos 18 llaves Y ya no hay peligro De conseguir la píldora De las bombas Un llave Gracias al tema De que tenemos La 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 cosa ¿Cómo se llama? Mata estas cosas Antes que nadie Primero que todo Gracias Ya luego nos preocupamos Del resto Adiós Ya ves Recarregada Vale Encontramos la sala secreta Increíble Corazón de alma Echa para acá Vale Eso le fue mal Porque le disparé Quema ropa Vale Vale ¿Qué tenemos acá? Tauro El diente muerto Está bien Para nuestra Sinergia Quema ropa ¿Y qué tenemos acá Gente? Gridfly Gridfly ¿En serio? ¿No te basta con no haberme dado Una decente tienda Como por 20 salas Me das una Gridfly? Vale Y además Creo que el jefe Es Gideon O sea Veo bravo Bueno Vámonos a esto primero ¿Por qué Lonchi? Bueno Porque Porque sí Porque sí Simplemente Vale Busquemos nuestro pedazo de cuchilla Ya está Por aquí no es el camino Nos va a tocar hacer una vuelta Bastante Bastante idiota Vale Gente Derecha Arriba Abajo Un lado Y el otro Subimos Y aquí van a haber Muchos corazones de alma ¿Verdad? Sí Qué desafortunado Vale Qué molestia No poder volar Para esos momentos Adiós Venga Para acá Gorda Dispárate Listo gente Vámonos a la izquierda Arriba Adiós No puede ser Tío Como no explotó nada Vale Nos vamos Adiós Vale Genial Ya solamente Nos falta Este último tramo Y yo te digo Señora Adiós Vale Pensaré que estamos Estamos tan normalitos Chicos Qué pereza Lo bueno es que Tenemos la llave Para entrar En lo que sería Guena No nos vamos a No vamos a perder vida Ahí Pero aún así Qué molestia ¿No? Vale Nos largamos Ah no es A la madre Justo en este bonus Justo el bonus De velocidad No mames tío Pero esto va a ser Imposible Vale Uno menos Adivina Adivina Dónde va a estar Adivina Tienes que predecir Tienes que predecir Lonchi Acá Ay casi Bueno le di Ay no se divieron En dos Qué asco Vale Aquí se van los dos Qué molestia ¿No? Oh ¿Nos transformamos? ¿No? ¿No? Ah me falta una jeringuilla Qué efecto Mandela Tan 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 loco A ver La cola de Gapi Ciertamente la cola de Gapi Podría funcionar Ya que tenemos tantísimas llaves Pero sería volver a bajar bastante la vida Vamos a hacerlo Supongamos que es como si hubiésemos Hubiésemos abierto la sala esta Con nuestros corazones ¿Vale? Vale Estamos en mausoleo No es que No Ok Ok El ermitaño Y el bufo Ay qué asco Al menos solo costó un medio corazón de alma El ermitaño invertido Está muy bien Tenemos el mago y el ermitaño invertido Hay que recordar nuestras opciones A la madre Vale Tenemos una sala enorme acá Vamos a poner una torreta No mames No mames No mames No mames No mames Qué es este tipo de sala Un tipo de sala Con tantas invulnerabilidades Tío What the fuck fue eso Qué demonios Bueno Tengo que agradecer a la mosca perdida Por haber distraído varios enemigos Pero esta sala no tiene el más remoto sentido Que sala más compleja Wow Vale Perfecto Muertes gratuitas y facilitas Vale ¿Por qué hiciste eso? Bueno Para abrir la zona La zona de la llave dado Ahí va A ver qué tenemos acá Tentador, eh Es demasiado tentador, tío Es demasiado tentador Pero no sé si hacerlo, eh Vale Vamos a visitar primero la tienda No quiero excepciones previas Vale, vamos ¿Dónde estará la tienda, tío? A todo esto ¿Sala secretas? No Lo utilicé por si hubiese una sala secreta Uno nunca sabe A veces, a veces, a veces A veces hay salas secretas ¡A la madre! Vea su guantazo ese, tío Estamos a un corazón Ah Lo que me hacía falta Adiós Y adiós ¿Y dónde estarán las cosas que necesito? Bueno En la China, dicen aquí ¿Cofre? ¡Cofre de nada! ¿Qué es la obsesión de este juego con esos bichos? Vale, perfecto Reina de corazones No me sirve Dos de diamantes Bueno, supongo Opa A ver, a ver, a ver, a ver Espérate, espérate Lo estoy viendo mal Estoy viendo mal la estrategia Estoy viendo mal la estrategia No estaba ahí Tampoco va a estar ahí What the fuck What? Uy, el lápiz A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué está pasando? ¿Dónde está la sala secreta? Ya he averiguado en muchísimos lugares Y no lo he encontrado Esto es inservible, a ver Tampoco Ah, estaba aquí abajo Lo sabía Super grid Adiós Vale, chicos Es hora de empezar a trabajar Me guardo esta, por cierto Me quedo sin rotación A ver Hay esperanzas Si todo sale bien Saldrá bien Si no, pues ni modo Que la suerte nos acompañe Vale A ver, a ver, a ver O sea, Mr. Dolly es increíble Lo reconozco Pero Uy, el salchichón Salchichón A ver Difíciles decisiones Erky 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 Difíciles decisiones Chicos Erky 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 Llave roja. Lo sabía. Impura concepción. Bueno, Holy Poop, me agrada, pero no me sirves. Bueno, el puro concepción está bien. A ver. Yo creo que fue un muy buen amigo lo que sería la llave de papá, pero la llave roja tiene potencial de ayuntamiento. Bueno, es lo que hay, chicos. Fuera tomaba salchichón cuando pude, tío. Fuera tomaba salchichón. ¡Fuéramos tomado el salchichón! Yo sabía que tenía que haber tomado salchichón, pero algo en mi mente es la avaricia. Es que es la avaricia. La avaricia es un gozo muy, muy, muy jodido. A ver, dame mis cosas, por favor. ¡Qué guapa! ¿Y eso, tío? ¿Qué guapa! ¿Qué guapa! Gracias Vale, tenemos Espada espiritual con siameses y protosis Ok, poca broma, poca broma, eso es fuerte, es muy fuerte Spin down dice, llegando a la escena Ok, ok Vale, gracias, dámelo Con tanto daño melee Pigees Ok, 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 ok Nos vamos chicos Vale, esto ha tornado Un cambio bastante interesante Tenemos muchísima vida Eso me alegra Ahora a ver, como tenemos protosis Y nuestra espada en si es melee Tenemos el daño triplicado de la protosis O sea, poca broma, estamos fuertísimos Vale, me llevo las llaves A ver, me hace falta una pequeña pup Pero no importa Adiós ¿Eh? Ah, el creep, claro Vale Dame poder Bueno, vida también me sirve Wow ¿En serio, one shot? ¿Llevamos a Rackman? El cuarto Hormonas de crecimiento O la leche chocolatada La leche chocolatada definitivamente Pero será que llegamos Necesitamos muchas baterías La leche chocolatada Si no pues Me voy bien con las hormonas de crecimiento No me pasa nada Sería ya nuestra transformación En adicto Vale Vale Plácido Plácido No me sirve de mucho Vale ¿Qué tenemos acá? Dinero Oye, las tiendas han salido bastante asquetes Voy a admitir que las tiendas no han sido lo más placentero de la partida Pero vale, yo me siento cómodo por haber conseguido el spin down dice El spin down dice llegó a triunfar Vale Bueno, es que el escapulario No, tío Necesitamos ir Oh, y viene después la tecnología ¿Eh? ¿What the fuck? ¿Qué me hizo daño? ¿Por dónde? Ok, eso no me lo esperé Ah, ellos Que salen por el suelo Me imagino Corazón de alma Fantástico Genial Otra un par de cargas más Muchachos Y lo tenemos Segunda parte para la transformación de Belzebú No me importa Está bastante bien Tres cargas ¿Será que lo conseguimos? Estoy un poco dudoso Me hace falta precisamente una sola La carta de fuerza está bien Ahí, ¿en serio? Me echa corta No lo quiero Vale Me hace falta una batalla Puede que en la sala maldita Este la batalla Lo necesitamos Si deseamos transformarnos Ya sea en Spoon Así que ven los intercambios Tan buenos que vienen después ¿Eh? Llega tecnología La leche chocolatada Obviamente la leche chocolatada Es lo que más me gustaría Pero si no Pues al menos La transformación de adicto Sería lo más interesante posible Bueno No se ha podido No se ha podido Tristemente Triste, triste, tristemente No se ha podido Me llevaré el leonguito Por tener algo pues Y nos vamos enseguida A mamá Ay, qué mal no tener un generador De baterías Vale, vamos a ver Qué tan fuerte estamos Por cierto Ahí está Pues sí que estamos bien fuertes A ver, me llevaré Las protecciones Del Polaroid Esta vez Son completamente necesarias ¿Qué hay acá? Cuernito Cuernito O transformar Todo en Broken Heart Y lo otro No tengo la más remota idea A ver, me llevaré Cuernito Nada más Cargamos el girito Adiós Vale, muchachos Nos vamos Estamos bastante bien Con el Polaroid Tenemos muchos, muchos, muchos chances De ganar sin ningún problema Así que no me preocupo A ver ¿Quién queda? ¿Quién queda? Ah, las cositas estas ¿Qué hay acá? Uh Así tan solo Comida de perro Master of the Pikmin Vale, eso me interesa Ya había mostrado El Seidwafum De todas maneras Crack Yax Bueno No está mal Nos llenamos de vida A ver Como yo tengo esto El Polaroid se activa Sí Vale Tenemos el Blood Ha salido Ha salido bien Oh 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 What Lo A ver Quiero intentar Quiero seguirlo intentando Vamos a hacerlo Ivy Bag Ivy Bag El Ivy Bag se convierte en la cola de Gappy Ya tendremos dos colas de Gappy Vale A ver Y el Girito Eso mola demasiado ¿No? Espada Láser Lol Increíble La buena espadita La va a hacer A ver ¿Qué hay acá abajo? Bueno Hace menos daño Del que parece Realmente Así que no hay que confiarse Pero Aún así El alcance El alcance De la espada Ha incrementado Exorbitantemente Vale Genial Adiós Fantástico Muchachos ¿Qué más te gustaría conseguir Lonchi? Pues muchas lonchitas No me tira Bueno A ver Necesitamos ¿Me dan ganas? ¡Me dan ganas! ¡Me dan ganas! Ganas bastante idiotas De jugar con el Demon Judgment Y eso puede comprometerme A mi partida A ver Solo un poquito ¿Y esto? Dos de diamantes El carruaje Vale El carruaje Genial Pentagrama Vale Me llevo el pentagrama Bastante genial Y me llevo La segunda cola De Gapi Por tener Dos Gapi Ítems ¿No? Me llevaré Adicionalmente La carta de fuerza Que eso nos puede servir En casos de emergencia Más emergenciosos ¡Oh! Ahí no debería haber tomado eso Vale Estoy bastante contento Con los resultados Un Gapi item Y nos transformamos en Gapi También tenemos La posibilidad De Bueno De muchas cosas A ver Dame el El bebé podrido Oh vida Vale La vida también me sirve Muchas gracias La vida también es bastante Bastante útil En nuestro caso Que hemos perdido bastante ¡Oh! ¿Y eso? Raven Speed A ver No quiero el grillo aún ¿Qué demonios? No me importa Me llevo la velocidad Templanza Cinco píldoras aleatorias ¿Por qué me explotó algo por ahí? No lo sé La emperatriz Aquí hago esto ¿Qué hago esto? Vale Genial Un corazón de alma Ha regresado a mí Hay que quedarnos Con la carta del mago No hay que olvidarlo La carta del mago Invertida Combinada Con lo que sería El alma Va a ser Una pieza decisiva En nuestra victoria Venga Venga Disparen Disparen Que yo le doy Yo le doy ¿Quién quedó vivo? Vale Nadie Ah, cierto Las lágrimas Se están bloqueando Porque tenemos Las lentillas Estas Las lentillas Estas El lente De contacto Vale A ver ¿Dónde diantres Está el jefe Tío Oh Tornillo Genial Ya nos hacía falta Un poco más de lágrimas Vale Genial Esta es la partida De la espada espiritual Tío Vale Tenía que salirme O si no Iba a estar En graves problemas Estamos en cadáver Uno Genial Gente Adiós Vale Aún más lágrimas Nos machíamos Las lágrimas Por fin Vale 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 Tenemos las lágrimas Machiadas No nos hace falta Nada Vale Nos vamos a la siguiente Sala sin más Nos hace falta Encontrar la sala Super secreta Por supuesto Que sí Pero Pero no importa Ahora Nos vamos así Vale Tengo bastantes 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 expectativas Adiós Adiós Tío Es que una sola carga Lo mata todo Es que es un girito triple Gracias a Siamés Es demasiado fuerte Adiós Eso se transforma En muchas cacas Que no me sirven Vale ¿Qué queda? Ah Las esquinas Siempre me molestan Estas esquinas No las termino de ver Nunca Vale Perfecto Cofre Estos cofres Están saliendo Más pochos De lo que parecen A ver Me rasca el ojo Sala secreta Probablemente No También lo interesante Es que tenemos El lápiz Al tener el lápiz Disparamos un montón De lágrimas De vez en cuando Y de cuando en vez Bastante interesantes Vale Spin down dice Recargado Y listo Para la marcha Seguiré dándole Reroll Al item de arriba Hasta encontrar algo Que pueda Pueda servirnos Al menos Bueno no Es que La rotación Van a ser Puros items De caca A ver Tomaré Kamikaze Porque me sale Que nunca lo he tomado Y pues Para Death God Es necesario Ala madre ¿Dónde me metí yo? No puede ser No puede ser Vale Me largo No hay necesidad Ni de molestarme En esa sala Dos tarjetas Dos tarjetas No me interesa Vale Con el veneno Ellos son venenosos Pero yo también Uy Este bichito A ver ¿Me das otra mejora O algo? Dame algo Tío Dame algo Dame algo Igual no tengo que más Gastar mi dinero Así que te lo doy Todo a ti Y ya está Wow 70 monedas Y todavía nada 100 monedas 100 monedas Y no me distes Ni las gracias Bueno Así te pagan Bueno Si tengo una legión Increíble A la hora de cosas Vale Vale Me llevo la carta de fuerza Y la carta del mago Ok Tenemos muy buena rotación Let's go gente A quemarropa A quemarropa Lonchi A quemarropa A quemarropa Vale Tenemos la primera Primera facilista Vale Fuerza Lo utilizamos Pensé que habíamos Utilizado fuerza Vale 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 Menos mal Tenemos las lentillas Tío No puede ser Esto es una Perfect Run Perfect Run Oh Que belleza Desbloqueamos El Ring Cup Y nos vamos A la catedral Uff Bueno Técnicamente Si perdimos Pero Me alegra Me alegra Haber conseguido Moverme un poco Pensé que íbamos A perder de lleno Pero vale Salimos de lo más difícil Es más cuestión De un poquito De suerte Y de paciencia Me alegro Me alegro Me alegro Vale Estoy feliz Estoy feliz Estoy feliz Estoy feliz Estoy feliz Estoy feliz Ahora mismo Muchachos Solamente nos queda Ir al cofre Y desear que Bueno Con la mayor De las suertes Nos salga una Ereki Que bueno Si no nos sale No pasa nada Pero si no sale Pues wow La Ereki Uh I like that Uh 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 Vale Vida y daño No está mal Te lo acepto Vale Nos vamos a la izquierda Chicos Vale Alguna razón Nos activó Cuernito Que rabia Adiós Dije Adiós Caigan enemigos Guardamos La caca sagrada Mejor Perfecto Dos corazones de alma La vida regresando Corazón eterno Confesionario No Cofre Vale Gente Yo creo que Si no fuese Sido Por la Máquina Esa En Mausoleo Con lo que sería El spin down dice Esta partida No hubiese sido La misma Definitivamente El spin down dice Dándonos Espada espiritual Y dándonos Uh Y dándonos Esta vida y la otra Ha sido La verdadera victoria Vale Let's go Es que Vean 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 Meteamos Lo que sea Adiós Nos vamos Chicos Al cofrecillo Ha sido Una partida Bastante Relajante Bueno Relajante No lo enchiquete Entre dices Estaba Estresado A morir Vale Esto me va a dar Una blanca No me interesa Toco el spin Monstruos A volver Esto se va a transformar En el mando analógico Y pop se va a transformar En el angelical prismon Pues Tenemos Tenemos mega stanley Técnicamente Porque nos va a tocar Mr. Me A ver Aquí tenemos El glifo El balance Tenemos depresión Y tenemos Otros dados Que no me sirven Vale Vamos a ir Por lo que sería El tema De la De mister me Muchachos De esa manera Vamos a ser capaces De entrar a mega stanley Y pues Poder irnos A devoy Con un poco más de probabilidades Si es que no nos sale antes Cofre No cofre Cofre No cofre Cofre Uh No puede ser Ah bueno Ya lo tomé Ya que Vale Hagamos esto Uh Me gusta Tenemos templanza Una Uh Templanza Tendríamos un Doble azufre Si hay suerte Puedes No, no va a haber suerte Tío Qué asco de máquina La de esto Vale Nos vamos así Con tres corazones Nada más No necesitamos más nada Gente A ver si es verdad Vale Vamos a hacer spin Down dice atrás 42 monedas Vale Tenemos mister me Lo utilizamos Vale Me llevo el spin ¿Qué vienes? Pues Dado cuatro Ok 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 Dos siete sellos Interesante Adiós Oye Estas dos Tengo dos colas de gapi Y ninguna me está pagando Duplicas el dinero Ah bueno Ahora Me encanta Es igual Es igual que Cuando tienes azufre Con Qué buena Pocas veces me gusta Anti gravity Pero hay veces En las que las energías Se vuelven bastante loquitas Me agrada Me agrada muchísimo Adiós Vale Regresemos Oye Me sorprende Que solamente Me haya salido Una Una Un cofre Con dos colas de gapi Un cofre Vale Ojo de berial Parasitoide El dedito Que apunta Y eso Creo que Es el dado Número Cien Vale Vamos a ver Si conseguimos Una carga más Adiós Vale Segundo cofre Señor de las moscas No El señor de las moscas Definitivamente Godfly Yo no Yo no soy más como 1000 de la callo Vale Recuperamos algo de vida Ya era hora Lol Qué hermosura Cofre al lado Rock Bottom Interesante Bumbo Rock Bottom Mi que era Rock Bottom Mi no saber Bueno Mi no ver Le uso Actualmente Porque ya mi Ha pensado Que Estadísticas más No podemos ganar A ver Porque habla así Habla como Medio cavernícola Vale Esto se vuelve El glifo de balance Pronto Me dio el dedo Parasitoide Tecnología cero Y el libro Me parecen muy tentadores Vamos a ver Si llegamos A conseguirlos Adiós 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 Y adiós Easy peasy Lemon Squizzy Vale ¿Cómo funciona esto ahora? LOL Increíble Las energías Están saliéndose De control Y me encantan Adiós Uy ya La propia espada Láser Hoshat Hoshat No está mal No está mal El Hoshat A ver si es verdad No estaría mal Vale Ahora La sala secreta Hay muchas cacas En el mapa Pero ¿Dónde está La sala secreta? Acá primero No puede ser Tío ¿Qué fue eso? No hay nada ya Tampoco acá A ver Buscamos las miles De cacas Que hay por el mapa En busca De las bombas Perdidas ¿Se supone Que en todos Estos mapas Hay cacas? No las estoy viendo Vale Tenemos varias bombas ¿Qué estás haciendo Lonchi? ¿Puedes buscar La sala La potencial Sala secreta? A ver Vale Encontramos Joker Joker Ah Qué buen momento Pon Joker Bueno Qué malo Además El remoto 2.0 Sería un item Increíble La verdad Pero bueno No importa Vámonos Adiós Tenemos Tenemos perfección Que realmente Me da igual Y vale Gente Nos vamos a Mega Stanley Porque no nos ha tocado Lo que queríamos Es una pena También Que no hayamos Podido conseguir Otra recarga Es una pena Completa Pero no pasa nada Vamos a llevarnos Lo que hay Nos llevamos Lepra Nos llevamos Esto Y nos fuimos Vale A darle A Mega Stanley Otro saludito Del que más le gusta Adiós Adiós Venga Venga Que mi espada Coloquea todas las lágrimas Adiós 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 Gente Lol Bien En Los Ángeles Que facilito Eh Venga Y eso Que nuestro daño No es que digamos Una cosa Abismal Adiós Mega Primera fase De Mega Lista Ni el más mínimo Esfuerzo Hemos tenido Abismal Abismal Rebotan Todas las balas Que loco Con Godfly Y el rebote De balas No nos estás Haciendo nada Tío Yo que tú Ya yo me rindo O sea Yo le doy a abandonar Y le digo adiós A la partida Lol Adiós Adiós Estamos en búsqueda De la Eregi En búsqueda De la Eregi Perdida Dos de corazones El mago Ahí está El portal Ya encontramos La sala De Elyrium Lol Eso se le llama Eficiencia Y lo demás Son tonterías Adiós Adiós Brownie Esto no se transforma En nada que me sirva Estoy viendo Que nos puede servir Para transformarlo Con lo que sería El tema Del De la Spintown Dice A ver si vemos A la Eregi En rotación Esperemos No encontrar La rotación Muy tarde Porque me frustraría Niveles que no son Niveles normales Adiós ¿Qué me faltó? Bueno Ahí está Juicio Este Judgment Vale Estas bombas No se transforman En nada que me sirva Es Multidimensional Baby Solamente Por él Lo tomo Vale ¿Hacia dónde? ¿Qué tan difícil Puede ser Conseguir una Eregi en rotación? Esa es la verdadera Pregunta No hay nada A ver Eregi Ah vale Ya se rompió sola Cierto Que tenemos La bola de Sansón Esta Lo olvidé Por completo Vale Otro jefe A ver Eregi Una vida Bueno Estoy en busca De la Eregi Perdida Tío Que buenos Tiene que hacer Un hombre Para ganar Una Eregi En esta vida A ver Que hay acá Un cofre Que no tiene Nada Particularmente Útil Adiós gente Vámonos A la derecha Mongoose Mucha suerte No lo pierdas Siento que La traducción De Isaac Ha cambiado ¿Saben? Ese 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 Trinque Antes Se llamaba El hongo De San Juan Bueno En la traducción Español ¿Será que Esa fue Una actualización Que hicieron Hace no mucho Que muchas personas Teorizaron De manera Ay A ver Cuernito Cuernito Llévatelos Bueno No te lo lleves Vale Adiós Y adiós ¿Dónde estarán Los jefes? Yo no los veo Cuando quiero Encontrar a los jefes Enseguida Nunca los encuentro Vale Acá hay dos Eso me agrada Stanley Hola we Adiós 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 Sigue en De fase Please Adiós A ver Que me das Angelica El prismo Bueno Me lo llevo Antes no me lo pude llevar Y ahora si me lo llevo Oh my goodness Esto se está saliendo De control Poco a poco Vale ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Claro Como siempre Como ahora tenemos Antigravity Como ahora tenemos Antigravity Siempre va a ser Esa rotación Lol Lol Adiós El salchicho Eh ¿Qué es eso? La nota de papá La nota de papá Digo WTF No puede ser No puede ser No puede ser No hemos conseguido Nuestro cometido Erky Item que tú encuentras Solamente si los dioses Lo quieren Porque ni a Bala Lo encontramos ya Bueno No importa Ha sido una partida Bastante Bastante buena O sea Ha tenido sus momentos malos Sus momentos buenos Y bueno Eso está bastante increíble Es verdad Vale Al menos nos vamos Con la casa Y con la vida amaciada Eso me alegra también Vale chicos Cofre El backpack Trisagio Hemolacria Y lo otro Que cosa tan increíble Ah Y me ha salido además No tiene salvación Tío Vale Adiósito Adiósito mega Stanley Perdón mega no Adiósito el tema delirio No me ha hecho Ni cosquillas Ni me quitó Perfección Ni nada Así de fácil Y así de sencillo Chicos Nos fuimos Ha sido una partida Bastante gozadera Espero que hayan disfrutado El capítulo Tanto como era De grabarlo Desde ahora Siguen su gran me gusta Compartan con sus amigos Comenten sus ideas Suscríbanse Si no lo están Y nos vemos en la próxima Para terminar Los desbloqueos De Blue Baby Vale Por lo que veo La siguiente semana Puede ir entre estos Tres Tainters Eso va a ser bastante interesante Así que nada chicos Chau 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 chau